¿Tú cómo estás viviendo todo esto, el tema del paro del transporte, entrando un poquito en materia? Yo lo he dicho siempre, este paro lo iniciaron los señores de la extrema derecha, lo inició el señor este de plataforma, no porque le interesara arreglar el transporte y después os voy a contar por qué, porque hoy por la tarde me he enterado de fuentes fidelignas de que este señor no quiere arreglar el transporte, no quería arreglar el transporte, este señor simplemente lo que quería era desestabilizar al gobierno, montar un allende, casi le sale bien, casi le sale bien. Pero bueno, ¿qué pasa? Que el paro la primera semana y digamos la mitad de la segunda semana, pues las autoridades les dejaron campar a sus anchas a esta panda de terroristas, porque es lo que toma, así de claro, así de claro, o sea, un tío que tira una piedra desde un puente a un camión que va en circulación es un terrorista y un asesino, no es ni un compañero mío, ni es un camionero, ni es nadie del sector, no, es un terrorista, punto. ¿Las reivindicaciones que tienen son justas? Sí, desde luego. Es más, yo llevo diciendo lo mismo desde el 2008. En mis artículos en Diario de Transporte lo he dicho cientos de veces, este sector hay que regularlo. Pues lo más cachondo que lo que pide esta gente son medidas comunistas, cágate lorito. O sea, esta gente pide que se anulen las subcontratas, o sea, que no se pueda subcontratar más de un tanto por ciento, que se elimine la figura del operador del transporte, que es una persona que compra y vende cargas sin tener ningún camión, que se ponga una tarifa mínima, o sea, son medidas comunistas, pero bueno, es el nivel cultural de estas personas. Si hubiera estado vos en el gobierno me iba a dar la risa. Las medidas son justas, pero este paro no se hizo para eso. Este paro se hizo para lo que se hizo, para desestabilizar el gobierno. Porque mucha gente no estaba de acuerdo en parar, porque ya habían aplicado las medidas que se aprobaron en el decreto el 1 de marzo. Claro, sí, sí, sí. Y porque aparte sé de buena tinta que los cargadores se quisieron reunir con él una semana antes del paro, y este señor les dijo que no, que paro, paro, paro y paro indefinido. Sí, de hecho salió hasta hace poco diciendo, hasta que yo no esté de acuerdo, aquí no vuelva a trabajar ni Cristo, ¿no? Ahí como arrogándose un poco la razón y luego resulta que este señor, pues bueno, no sé si salió por ahí, quiero recordar que sí perdió la empresa, que sí está con vos. Sí, este señor perdió la empresa de su padre, perdió la empresa, no pagó a los trabajadores, no pagó a nadie, porque el concurso de acreedores quedó desierto. Y a día de hoy, este señor, que tanto se queja de que los que negocian no tienen camiones, pues este señor no tiene ninguna autorización de transporte a su nombre. Es decir, este señor no tiene ningún camión a su nombre. Por lo tanto, una de dos, o está trabajando como falso autónomo, lo cual es una lacra del sistema, o este señor estaría trabajando de chofer para alguien. Pero bueno, salió una vez en televisión un camión que supuestamente decía que era de él, y comprobadas las matrículas y hechas las investigaciones pertinentes, pues se vio que no era de él, que era de un amigo del hermano, una empresa del amigo del hermano. Pero claro, la prensa generalista estaba mucho más preocupada en sacarlo en pantalla a todas horas, soltando sus idioteces, que en investigar quién era este señor. Claro, porque la verdad es que este personaje, Manuel Hernández, pues ha resultado ser bastante oscuro, pero además bastante clara su vinculación con la extrema derecha. Seguro con la derecha, ¿no? Y con la extrema derecha, pues parece que sí. De primeras tenemos que su plataforma, Plataforma Nacional en Defensa del Sector Transporte, a la que acorda también como Plataforma Nacional, ¿no? Muy llamativo. Se formó en 2007 y lo primero que hizo fue huelgas, bueno, paros patronales muy fuertes contra Zapatero, además violentos, ¿no? Sí, sí, no, te lo digo porque en aquella huelga me pilló a mí un piquete en Lugo, y la rueda que menos pinchazos tenía, tenía 27. ¿Pero claro? 27, pero para, pero para. O sea, yo estaba parado, o sea, me quedé parado en donde me mandaron ellos durante tres días, y el tercer día, como era viernes a la noche, y estaba a ciento y pico kilómetros de mi casa, pues desenganché y me fui con la tratora solo para mi casa. Claro. Pues cuando volví no valía ni una sola de las ruedas de la plataforma. Hostias. Ese es el nivel de esta gente. Claro, porque... O sea, vamos a ver, la tratora sin plataforma no puede trabajar, por lo tanto, si la plataforma ya la tienes parada, ¿qué más te da que un trabajador se vaya para su casa a pasar el fin de semana con su mujer? Este es el nivel de compañerismo de esta gente, que hablan de compañerismo, pero después resulta que tienen a los asalariados sin cobrar horas, puteados, sin cobrar un fin de semana, etcétera, etcétera. Lo más cachondo de todo es que ahora ya se está empezando a saber que muchas de estas empresas que obligaron a sus asalariados a actuar como piquetes en esta huelga, les están diciendo que una de dos o le firman esos días como vacaciones o se van a la calle por asentismo laboral. Este es el nivel de esta gente, que después se quejan, después tienes que aturar a tontos en Twitter diciendo, es que eres un esquirol, no, yo no soy un esquirol, esto es un paro patronal, yo soy asalariado. Si mi patrón quiere andar, es problema de él, él sabrá las cuentas que tiene que hacer. Mi sueldo no depende de la rentabilidad de la empresa, que los obreros en este país no acabamos de entender eso, sobre todo en el transporte, no acabamos de entender este tema. Nuestro sueldo no depende de la rentabilidad de la empresa, nuestro sueldo depende del convenio provincial y del trabajo que hagamos, punto y se acabó. Y si la empresa es rentable, bien, y si no, que monte un kiosco de pipas, así de fácil. Claro, esto es una cosa que la gente no entiende, ¿no? La diferencia, porque claro, culpa la tienen también un poco los medios, ¿no? Es que es una huelga, es que no sé qué, dices. No, a ver, la huelga la hacen los trabajadores, los asalariados, la gente que trabaja para otro, o para otra persona, o para una organización. Y el paro lo hace la patronal, que son los dueños de las empresas, del sector que sea, por otros intereses diferentes, que en principio son diferentes a los de las personas trabajadoras. Y un trabajador no tiene por qué sumarse a un paro patronal, igual que cuando un trabajador está en huelga, el jefe no tiene por qué meterse por medio. Entonces, esto es para empezar lo que se debería de explicar, y lo que mucha gente no entiende. Porque te viene gente, y con gente de izquierdas, pero que no está muy enterada, que te dice, ay, es que tienen razón, es que está bien parar, está bien tal. Dices, ya, pero tú has visto quién está pidiendo estas cosas, que además habían algunas medidas que yo leí, que dices, pero, pero, si esto depende de ti, si tú eres empresario. Claro, esto lo tienes que aplicar tú a tus trabajadores. Exactamente, exactamente. Leyes que ya hay, que están aprobadas, y vuelven a pedirlas. Es que no se cumplen, no, no, no las cumplís vosotros. Hay una ley, desde el 1 de marzo, que dice que a partir de una hora de espera tienes que cobrar la paralización. Llegan estos señores y lo vuelven a pedir. Es que no se cumple, no, no se cumple, porque estamos con el sistema de siempre. Es que si yo se la cobro a mi cliente, viene otro que no se la cobra y le da el viaje a él. Pero es que eso, da igual la ley que pongas, tío. Da igual la ley que pongas, es igual que la tarifa mínima. Es que hay que poner una tarifa mínima, muy bien, muy bien. 1,40 al kilómetro, viaje de 1.000 kilómetros, 1.400 euros. Llega el tonto p*** de turno y dice, no, yo te lo hago por 1.200. Ay, es que la ley no te lo permite, tú tranquilo. Te mando una factura de 1.400 euros y después te mando otra de 200 euros de descuento, pues porque llegué 5 minutos tarde. Porque me caes bien. Y es así como funciona este negocio. El peor enemigo de un transportista es el transportista de al lado. Punto. Una cosa que no entiendo, porque ellos se están quejando de medidas que incumplen ellos mismos y que claro, si no lo hace uno, pues lo hará el otro, ¿no? Esta excusa de siempre. Bueno, voy a pagar en negro a los camareros porque es que como lo hace todo el mundo, pues si no yo pierdo, ¿no? Por ponerte un ejemplo así un poco burdo. Pero dices, joder. Sí, sí, no, es que es eso. Claro, pero dices, joder, no se supone que estáis organizados en varias plataformas. Yo he contado como tres agrupaciones de la patronal, que de hecho la primera que lo inició, a la que estaba el señor este que hemos señalado antes, habían otras dos, que son las más grandes, que decidieron no sumarse. Lo sé porque yo lo estuve investigando, que son las que luego se reunieron con el gobierno. Joder, estáis organizados. Y luego tenéis la CEO por encima de decir, podéis hablar entre vosotros y podéis hacer cosas si os interesara. Pero yo creo que es un poco lo que tú dices, Basilio, que aquí el interés está en derribar al gobierno y no. Pero si vamos a ver, si esto es muy sencillo, esto es muy sencillo. Te llamo a un cliente, viaje de Vigo a Madrid, 400 euros, no te lo hago, pum. Ya está. ¿Se lo hagan? No, es que te lo tengo que hacer yo porque si no viene el otro y lo hace. Ah, vale. Pues si estamos con este sistema, nunca se va a arreglar. Nunca. Una cuestión de mentalidad es una cuestión de que hace unos años vendieron la moto a mucha gente de, no, no, hazte autónomo y cómprate tu propio camión. Esto se soluciona primero, limpiando mucha borralla que hay en el sector. Que gracias a este paro mucha borralla ya va a caer. Y después, yo siempre lo he dicho, hace falta un cuerpo de inspectores de seguridad social, de trabajo y de hacienda específico para el transporte. Los millones que se defraudan en este sector, no os hacéis a la idea. No hay una sola empresa en España, a no ser las que tengan convenio propio. El resto, puedo contar con los dedos de la mano de empresas que pagan el convenio. ¿Alguna vez ha habido alguna huelga o alguna acción colectiva por parte vuestra, en este sentido, o alguna acción? De asalariados, yo la última huelga que recuerdo fue en Pontevedra en el 2010. La huelga estaba programada para tres días y al segundo día llamó la patronal que nos firmaba lo que quisiéramos. El problema es que los sindicatos no supieron aprovechar ese tirón y después, aparte, claro, en el sector hay muy baja afiliación y los sindicatos no se molestan. Y cuando se molestan, es para matarse entre ellos. Eso es una cosa muy importante, el tema de la sindicación y el tema de la conciencia de clase al final, ¿no? De mirar un poquito, de pensar un poquito de manera colectiva. Sí, pero tú le hablas al 90% de los choferes asalariados, le hablas de los sindicatos y te saltan la palabra mágica. Es que son todos unos comegambas. Pues claro, no deben de saber que hay un montón de sindicatos, como la CUT, como la CGT, como la CIGA, como la CNT, que no cobran ni un puto duro del gobierno, ni una puta subvención. Pero no les debe de interesar. Preferimos gastarnos 30 pavos en el bar tomando cubatas, protestando de lo mal que está todo, que gastarnos 30 pavos cada tres meses en estar en un sindicato, sindicados, para que nos defiendan. Entonces así nos luce el pelo. Es un problema de falta de cultura, pero total. Ese relato de los que es un chiringuito, de los sindicatos que se dedican a comer gambas, muy interesado por parte de la derecha, porque está claro que a lo mejor en España no tenemos los mejores sindicatos, sobre todo los grandes, que habrán tenido errores. Pero yo sí que conozco sindicatos, también de los grandes, que se han partido la cara en fábricas y han conseguido convenios y cosas muy ventajosas. En cambio, claro, a la derecha le interesa mucho, además, vender el relato de que son todos unos inútiles, porque es lo que le interesa a las élites, que para eso está aquí la extrema derecha. Como con la política, son todos iguales, no sé qué. Claro. No, no, claro, pero si de hecho, de hecho, ya lo visteis ahí atrás. No, no, es que han callado a los sindicatos porque les han dado 17 millones de euros. Vamos a ver, les han dado 17 millones de euros para que cuando tú tengas que renovar el CAP o el ADR te salga gratis, gilipollas. Eso es lo primero. Segundo, a que nunca veréis una noticia de la COE ha cobrado tantos millones de subvención. Pero esa gente también cobra subvenciones. Es que de hecho, el presidente de la COE cobra 300.000 euros anuales o algo así. Sí, sí, cobra 300.000 euros anuales por decirnos que prohibir despedir a las empresas que cobran dinero del Estado es intervencionismo. Ahora, cobrar ese dinero no es intervencionismo. Y aquí todos los defensores de lo liberal han trabajado para lo público, todo lo que han podido ir más. De hecho, con el tema este que has comentado, Basilio, a mí me llama mucho la atención el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo hablan de los piquetes estos? ¿Y cómo hablan cuando los piquetes son de huelgas de trabajadores? La diferencia que yo he visto. Cosas muy gordas, como lo de la piedra que tú has mencionado, y han habido más. Sí que es verdad que los medios, pues bueno, señalan y tal. Pero el tratamiento, por lo menos desde mi punto de vista, es diferente. En cambio, cuando han habido piquetes sindicales, la mayoría son piquetes informativos, que lo que hacen es simplemente no dejarte entrar al puesto de trabajo, hacer una cadena o cuatro tonterías, muy pocas veces acaban en un altercado, por lo menos que yo sepa. Sin embargo, ahí hay una criminalización total. A mano ancha que ha tenido la Guardia Civil con esta gente, si llega a ser una huelga de asalariados, me va a dar la risa a mí. Porque el vídeo que puse yo hoy a la mañana, que pusieron en la televisión, de un piquete abriéndole la puerta a un compañero y amenazándolo. Eso lo hace un asalariado delante de la Guardia Civil y duerme en el cuartelillo por la noche. O abriendo camiones y tirando todo lo que tienen dentro, rodeados. También, también. Entonces, Basilio, ¿tú crees que la extrema derecha está directamente detrás del todo el palo del transporte? Aparte de... A ver, yo no digo que toda la gente que estaba parada y que toda la gente que esté a los piquetes se vean de extrema derecha. Claro, claro. Digo que quien encendió esto, se vea de extrema derecha. Y no fue para arreglarlo, porque, como os digo, los cargadores quisieron ponerse de acuerdo con ellos una semana antes de empezar la huelga para arreglar las tarifas y para arreglar exactamente todo lo que estaban pidiendo. Y este señor no quiso recibirlo. Y huelga indefinida, y huelga indefinida, y huelga indefinida. De hecho, salió una de las primeras entrevistas que concedió a El Plural. Sí, José Fernández, el coordinador de Asturias. El coordinador de Asturias. Pepín, menuda fiera. Háblanos de Pepín. Háblanos de Pepín. Bueno, a Pepín lo hemos entrevistado dos veces en el diario de transporte. Bueno, el principal problema que me pepe en el transporte es que lo pare la Guardia Civil. Las inspecciones de la Guardia Civil. O sea, si no tienes nada que esconder, ¿qué coño te importa que te pare la Guardia Civil? Y yo lo que quiero es que haya más inspecciones de la Guardia Civil. Claro. Porque cuantas más inspecciones haya, menos piratas habrá, menos gente borracha al volante, menos gente drogada al volante, y más seguridad para el resto. Totalmente. Pues este señor, no sé por qué, tiene un trauma con la Guardia Civil. Lo más cachondo de todo es que este señor es pensionista. Y no tiene ninguna empresa. O sea, lleva chupando del teto de agüita de lo que es la asociación asturiana no sé cuánto tiempo. Tenemos una colección de portavoces que no tienen camiones y están en activo que me parece espectacular, porque... Es cojonudo, pero después el perro flauta soy yo que estoy todo el puto día encima de un camión. Es que además, el señor este, el pepín, vamos a llamarle ahora, ¿no? Salió en el plural, en una entrevista, que decía unas barbaridades, en plan de que lo de los precios de los carburantes, lo de la guerra de Ucrania, no tenía nada que ver, que si Zelensky es un nazi que tiene laboratorios donde planeaba asesinar a toda la humanidad, que si Putin no tiene la culpa, que si no hay que hacerle sanciones a Putin, que si Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es un sionista satánico, o sea, dijo una serie de cosas... Su discurso ha sido siempre de encender las calles y de mantener el paro y además negarse a negociar, siempre además con un discurso muy emocional, ¿no? Un discurso para calentar al personal. A mí, aparte al Freedom Convoy, que uno de los objetivos era desestabilizar al gobierno de Trudeau, porque luego, aquí ya hablamos en el descubierto, que es que estaban financiados mayoritariamente por la extrema derecha estadounidense. A mí me recuerda mucho al paro patronal de 1972 de Chile, ¿no? Para cargarse Allende, que fue lo mismo, o sea, se revistió de huelga, ¿no? El paro de los camioneros, que se llamó aquello, y que contó además con todo el apoyo de los gremios, ¿no? De empresarios de Chile, de la CIA, y que el objetivo era causar, pues eso, malestar y cargarse, y cargarse al gobierno. De hecho, yo una semana antes lo dije en un vídeo en el canal mío de YouTube, y se lo dije a Sánchez, te están preparando un Allende, no sabes la que se te está viniendo encima. Porque, claro, Fenadismer y esta gente no estaban en el paro, y entonces, que son los que tienen contacto con los medios y los que mueven los medios. Entonces, el paro, hasta el primer, segundo día, pensaba que el paro iba a ser un chiste, y yo sabía que el paro iba para adelante, iba para adelante porque la gente está muy temada, joder. Es una cosa de la que hablamos mucho, y de hecho, es un tema que se puede ampliar, se puede extrapolar a muchos otros temas, como el tema del mundo rural, que es como la extrema derecha ve que hay ciertas necesidades en la clase trabajadora, que los gobiernos, sobre todo los gobiernos autodenominados de izquierdas, pues no llegan a abarcar como tocaría, pierden ese contacto con la calle, o no han resuelto el problema, por lo que sea, son problemas latentes y enquistados, te llega una crisis, la gente está quemada, y la extrema derecha se aprovecha de problemas que existen para conseguir sus objetivos políticos, ¿no? Lo hemos visto... Y que no existió siempre, en muchos casos, ¿no? Claro, claro. A ver, cualquier hueco, cualquier hueco que le deje la izquierda, lo van a aprovechar ellos. De hecho, de hecho, ya intentaron hacerse con otros sindicatos de estos de internet tipo plataforma, ya intentaron hacerse con él hace tiempo, lo que pasa es que los del sindicato eran tan gañanes, tan sumamente gañanes, que hasta los de vos le parecieron gañanes. O sea, imaginaros el nivel de los personajes. Sí, 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 me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar. Está intentando entrar en todos los estratos de la sociedad. Este malestar, ¿no? Se basa en algo cierto, que es lo que aprovecha la extrema derecha siempre, ¿no? Un problema que hay ahí de fondo y que además, pues eso, hemos visto que lo ha aprovechado en todas partes. Es decir, cuando el COVID, varias asociaciones nacionales en conmemoración a los muertos, a tal, estaba detrás gente de Vox, ¿no? Y os digo más, os digo más, como la izquierda y los sindicatos no se pongan las pilas, en las próximas elecciones sindicales que haya en las empresas de transporte, el sindicato de Vox va a sacar muchísimos delegados sindicales y eso significa dinero, porque por cada delegado sindical se da pasta y cuanta más pasta tengas, más publicidad puedes hacer. Sí, sí, no, porque ellos dicen, lo que el sindicato de Vox dicen que van a, que no, que critican todo el tema este de las subvenciones, no sé qué, no sé cuántos, pero ellos no van a renunciar a un duro. Hombre, como no ha renunciado, como no ha renunciado Vox a ni a un solo euro de dinero público de los que han recibido. Efectivamente. Entonces, ¿tú ves esa solidaridad fuerte dentro del sector de los camiones, que es el gremio, que es el sindicato de Vox? Hombre, si la izquierda no se mete, no hace nada y los otros sindicatos tampoco, si dejas el hueco libre, yo lo tengo muy claro. Es más, tengo compañeros sindicalistas, o sea, de sindicalistas me refiero delegados sindicales y con cargos intermedios y tal, están acojonados porque lo están viendo venir. Siempre ha sido el objetivo un poco de solidaridad, ¿no? La verdad es que hasta ahora su resultado no había sido gran cosa, de hecho, estaba intentando Vox potenciarlo, ¿no?, para todo su discurso obrerista y tal. Pero además es que solidaridad es un sindicato que tiene muchos problemas de coherencia, ¿no? Porque por un lado solidaridad te defiende el SMI y ayudar al trabajador, pero es que es el sindicato de Vox que te vota en contra de todas esas medidas, ¿no? Es que es algo puramente... Que te quiere limitar la huelga. Es como esta ley, es como en este paro. En este paro lo que han pedido directamente son medidas comunistas. Han pedido que el Estado intervenga en la relación entre dos empresas privadas, un cargador y un transportista. Aquí, claro, que se podía haber hecho un sindicato tipo el Sepla de Iberia, por ejemplo, de los pilotos de asalariados del transporte, pero el problema es que para eso los tres sindicatos, o sea, los dos sindicatos fuertes con Misiones y UGT, en vez de tirarse los trastos a la cabeza y andar con guerras internas y con gilipolleces, tenían que unirse los dos y ponerse a trabajar por eso. Es como la izquierda no se ponga las pilas mucho y que Omisiones y UGT dejen de hacer el gilipollas, así de claro, y se pongan a lo que tienen que hacer, va a haber muchísimas empresas con delegados de solidaridad, muchísimas, muchísimas, porque aparte los propios jefes le va a interesar que haya delegados de solidaridad. Hombre, claro, sí. Ni más ni menos. Claro. Es un sindicato vertical, ¿no? Es de... Exactamente. ¿Qué opinas de la rebaja esta de 20 céntimos que a mí, ya he visto como nada más hacer la rebaja, algunos sitios de recarga pues ya han subido el diésel, ¿no? Se comentaba como una slow cost la habían subido 30 céntimos, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Lo veo mal, porque esto sigue siendo un parche. Claro. Es que seguimos sin entender el problema. O sea, ¿a mí qué más me da que le quiten los impuestos o que de esos impuestos se paguen 20 céntimos? El tema no es ese. El tema no es que el Estado subvencione el gasoil de nadie. El tema es que ya que el gasoil es un servicio, digamos, necesario para la sociedad en la que vivimos hoy en día, pues lo normal es que quien presta ese servicio no puede ganar la burrada de millones que ganan. Es lo mismo que con la luz. O sea, yo no veo normal que se den bonos de luz o que se bajen los impuestos de la luz, ¿no? Hay que topar los beneficios de esa gente. Sí, de hecho, la OCD, que no es muy poco sospechosa de ser comunista, aconsejaba subir los impuestos porque estaba subiendo la inflación y para poder recortar los beneficios de las eléctricas, que es lo que estaba jodiendo el mercado en ese sentido, recomendaba subirlos, no cortarlos, porque se iban a mermar las arcas y luego al final el margen no lo ibas a recortar. Es que a mí me hace mucha gracia porque el gobierno dice, no, es que no hemos, al final, no hemos bajado los impuestos como quería la derecha, no, pero has sacado de las arcas públicas 6.000 millones para esto. Mientras el señor de Iberdrola se lo sigue llevando calentito para su casa, el señor de Repsol se lo sigue llevando calentito para su casa, el de Naturgy igual, el de Gas Natural igual, el de Celsa igual, pero que el calzón de Oseste. Claro, es que en 2021 hablamos de que Iberdrola tuvo 4.000 millones BP 6.600 de beneficios, Repsol 2.500, claro, es que aquí estamos con parchecitos, porque hay que recordar que la luz también se ha bajado los impuestos, se bajó al 10%. La prueba ya la tuvimos, la prueba ya la tuvimos, a la luz se desubieron los impuestos, pero la factura que le llega al ciudadano sigue subiendo. Claro. Y claro, el gobierno da 20 céntimos, claro, ¿los da Sánchez de su bolsillo? No, los da el nuestro, de nuestro bolsillo. Sí que estaban estudiando el tema de limitar todo lo que se estaba beneficiando del Estado las empresas, que eso, ese ahorro, no lo pudieran utilizar las empresas para aumentar sus beneficios. Es decir, que si se baja si se baja ese coste, las empresas están obligadas a poner ese coste y luego además también está pasando también con el tema del Pacto Verde Europeo que los costes adicionales por temas de emisión, de derechos de emisión de carbono, etcétera, esos costes las empresas lo pueden trasladar a la factura y también iban a poner una norma, bueno, lo estaban estudiando, luego ya veremos, para que no pudieran hacer eso, ¿no? Que digo yo, no sé a lo mejor nacionalizarlo todo y punto, eso sería lo ideal, eso sería lo ideal, pero ya que no puedes hacer eso, o es muy complicado de hacer, pero lo que sí puedes hacer es que todas aquellas empresas que tengan, que vean un servicio público o que vean algo necesario público, tengan unos límites en sus beneficios y en sus sueldos. Totalmente de acuerdo. O al menos que tengan un competidor público, ¿no? Porque es el problema, aquí tenemos aquí cosas energéticas, que si aquí hubiera energética pública, las privadas no podrían estar haciendo lo que les diese la gana todo el rato, que es el gran problema que tenemos en España. Por supuesto, y aparte otra cosa, o sea, todas esas concesiones de saltos de agua hidroeléctricas que están caducando, eso ya tenía que quedárselo el gobierno y empezar a crear una compañía eléctrica por ahí, pero no les da la gana. Totalmente. Entonces, con respecto a lo que es el paro, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que va a continuar? ¿Crees que puede empeorar la cosa? Está muerto, hombre. El paro está muerto. El paro en el momento que se acabaron los piquetes se acabó el paro. Yo llevo trabajando desde el miércoles pasado y aquí está andando todo el mundo. O sea, la semana pasada ya empezamos a andar y esta semana estamos andando sin problema ninguno, por lo menos en lo que es el norte. Claro. En el sur creo que había un poquito más de problema pero estamos andando y a mí me hacía gracia ayer que ponían los iluminados. Es que hemos parado los puertos de España pero qué cojones habéis parado si los puertos están todos funcionando. ¿Y eso por qué piensas que ha pasado? Porque parecía que empezó como una cosa un poco tonta luego la cosa se lió pardísima que ya lo vimos ¿no? Y por qué piensas que ha ido deshinchándose que has visto tú ahí para la próxima más que nada para cuando me va a pasar. Ha ido deshinchando en el momento que la Guardia Civil ha hecho lo que tiene que hacer y en el momento que a más de uno lo han llamado al cuartelillo a declarar. Claro. Es que esa es una cosa en el momento que se han empezado a sacar camiones escoltados y que la Guardia Civil ha empezado a actuar se acabó la tontería. Lo que no es normal es que en la primera semana el martes manden empresas comunicados a la prensa y a sus clientes diciendo que no pueden trabajar por los sabotajes y que no se haya hecho nada en una semana entera y se les haya permitido a esta gente campar a sus anchas. Sí, sí, sí. Ahí fue el problema porque mira si el primer día el primer día llega la Guardia Civil ¿ustedes qué hacen aquí? No, estamos de piquetes. No, ustedes no tienen derecho a piquetes. Ustedes son empresarios. Ustedes si quieren pare sus camiones pero ustedes aquí no tienen derecho a piquetes. ¿Cuántos son? Más de 20. No hay mordaza. Ustedes aquí no pueden estar. Carretera. Pero claro yo te puedo enseñar un vídeo del primer día de huelga en Porriño donde hay más Guardia Civil que manifestantes parando el camión. Tacógrafo es el mejor amigo del asalariado. Así. Y el que diga lo contrario es un borrego. Si no llevábamos tacógrafo trabajaríamos 24 horas. Es el mejor amigo del asalariado por dos razones. Primero porque te impide trabajar más de lo que marca la ley y segundo porque si sabes usar el selector de actividades el día que vayas a reclamar las horas extras tienes todo allí grabado. Es que no tienes ni que pedirle nada al jefe. Coges tu tarjeta te vas a un perito de tacógrafo te la descarga y ya te sale todo. El tacógrafo es el mejor amigo del asalariado. Claro para el que es autónomo sí porque le limita los viajes pero es lo que hay amigo. Cuando no había tacógrafo digital y había tacógrafo analógico todos hemos hecho indiadas. Yo he estado seis meses trabajando sin descansar un solo día. Es que eso es muerte. Eso es una locura. Te puedo asegurar que no hay ningún sector en España con tantos muertos y con tantos lesionados como el transporte. Ninguno. Aquí raro es no voy a decir la semana pero raro es el mes que no palma a alguien. Joder. Desde luego es una cosa que no trasciende. No, no, no. La verdad. Claro que no trasciende pero accidentes de camiones hay prácticamente todas las semanas. ¿Por qué eso? Porque los horarios son jodidos porque el sueño es muy cabrón y porque a veces también nos confiamos y dices no, yo puedo aguantar media hora más. Y a veces pues no aguantas media hora más. ¿Cómo gobierna Feijó? ¿No? La pregunta. ¿Cómo gobierna Feijó? Pues Feijó es como Ayuso multiplicado por 10. ¿Qué dices? Sí. Ostras. O sea, lo que está haciendo Ayuso en Madrid lo lleva haciendo Feijó 15 años en Galicia. Es que, claro, Feijó pasa un poco como Gallardón que te vende una imagen totalmente distinta. O sea, desde fuera de Galicia Feijó es percibido como un moderado. Claro. Te lo decimos nosotros que somos de Valencia, nos pilla dejo en Galicia, se percibe como un moderado. Yo sé que no lo es porque tengo familia en Galicia, pero, 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 pero vamos, yo dije, cuando se quiso presentar para liderar el PP, yo dije, ya verás, este es como un Gallardón, va a ir de moderado y ya ha empezado a soltar alguna cosilla así. Es que ya ha empezado a soltar gilipolleces, o sea, ya ha salido. Sí, es tan moderado, tan moderado que hemos pasado de a ver si se formaba un pacto entre PP y PSOE en Castilla y León a directamente ya gobernar con vos. y la violencia entre la moderación de Feijóo. En cuanto, ¿qué pasa? que Feijóo no tiene hermano, tiene hermana. No es como, Ayuso tiene hermano, él tiene hermana. Investigar un poquito quién es la hermana de Feijóo, a qué empresa trabaja y todas las concesiones que tiene la Junta de Galicia dadas a esa empresa. sí, sí, ha salido, está saliendo todo a la luz. Que lo malo de estos casos, ¿no? Es que está muy montado para que no les pase nada, ¿no? Que saben los trucos legales y además el derecho administrativo es demasiado, quizás es demasiado garantista, ¿no? Sí, sí, aparte otra cosa, o sea, este señor tiene comprado los medios aquí en Galicia, entonces, no hay forma. Sí, sí, ya no hay forma. A mí hay gente que me dice, joder, si tan malo es porque gana, coño, pues por lo mismo que gano 40 años el PSOE en Andalucía, más ni menos. O en Valencia, el PP. Tiene la montada y tiene la presa comprada y no hay más. Sí, aquí en Valencia, pues mira, estuvo el PP también 40 años o 30 años y desde fuera éramos los fachas, los valencianos fachas, pero no te equivoques que la mayoría de Valencia no es facha, pero hay una mayoría que la vota y tiene Canal Now, bueno, lo que era Canal Now antes, en fin, era, pues redes clientelares que se afianzan y van eternizando. Y son muy complejas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!